San Martín muestra orgullosa a los chupetones que su colágeno le hizo en Noche de Locura. Andrea San Martín al parecer ya tiene nuevo romance y se trataría de un trabajador de Esto es Guerra. Su mejor amigo de Andrea San Martín se dedicó a grabarla toda la noche mientras se besaba apasionadamente con este jovencito que muchos dicen que es su colágeno, pero eso no fue todo. El portal de Instarándula captó algunas imágenes de lo que fue el en vivo el día de hoy de Andrea San Martín y ella muestra orgullosa los chupetones que este jovencito le dejó en Noche de Locura. San Martín se chapa jovencito que trabaja en Esto es Guerra pero se muestra totalmente ebria. El portal de Instarándula compartió imágenes de Andrea San Martín besándose con Francesco Méndez Pazzoni, un jovencito que trabaja en la producción de Esto es Guerra. El chupet fue presumido en Instagram por el mismo Francesco y la misma influencer. Andrea y su colágeno escribió la persona que envió las imágenes, pero eso no es todo, sino también que Andrea San Martín estaba totalmente ebria en la discoteca, incluso sus amigos trataban de taparla para que no la graben. Sin embargo, cuando fue al baño se puede observar que caminaba sin sandalias por toda la discoteca. Esto en clara venganza a las imágenes emitidas por Amor y Fuego, donde se ve a Sebastián Lizar Saburu, su expareja, chapándose a otra jovencita. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.